Hola Pauscar, te quería preguntar por Ernesto Valverde, le conoces, pues cómo le ves, alguna novedad, algún cambio, han pasado años, pero cómo está Valverde? Pues bien, le veo bien, más mayor como yo también, al final han pasado unos años y yo creo que todos hemos cambiado en algunas cosas, pero bueno, le veo igual, en su manera de ser exactamente la misma persona y luego a nivel deportivo pues sí que tiene algún cambio que ha ido metiendo y bueno, adaptándonos todos a él, es verdad que algunos ya le conocemos y igual en ese sentido pues le podemos entender un poco antes, pero bueno, creo que todos se están adaptando bien o todos nos estamos adaptando bien y es un poco la idea, a ver si lo hacemos cuanto antes para hacer una buena pretemporada y llegar bien al comienzo de Liga. Oscar, en 2009, perdón, firmas por el Atleti, Isla Canela, te marchas para ello en pretemporada, ya son 14, ¿quién te iba a decir, no? Después de, pues ahora echas la vista atrás, ¿no? 14 pretemporadas. Sí, sí, hombre, yo creo que nadie se lo podía esperar, yo tampoco, tampoco considero que haya sido, no sé que durante estos años haya destacado como para quizás estar en el Atleti 14 años, pero sí que todos los años he intentado portar mi grano de arena en las situaciones que me han tocado, sean mejores o peores, he hecho, pues bueno, un poco lo que te piden aquí en el Atleti, que es dejarlo todo, pues bueno, cada uno tendrá su opinión respecto a mí, pero bueno, esa ha sido un poco mi idea, que me ha llevado a estar aquí 14 años, estar en las mejores disposiciones posibles para los entrenadores, y bueno, ahora mismo pues estoy encantado de llevar ya 14 temporadas con esta, es algo que nadie se lo, bueno, o yo no me lo esperaba y me alegro de haberlo conseguido. Oscar, desde tu experiencia, ¿qué destacarías de la plantilla? ¿Qué es lo que ves esta temporada? ¿De los chavales o qué te está llamando la atención? Yo creo que los chavales que vienen de abajo tienen mucho desparpajo en general, son jugadores pues que quizás durante años nos ha podido faltar, esos extremos muy encaradores que van a fijar al contrario, pues como un poco perfil Nico Williams de ese estilo, los chavales que vienen por abajo son un poco de esos perfiles, y hombre, es, pues para los que lo sufrimos, los laterales son jugadores muy determinantes y bueno, que hay que ir puliéndolos, todavía son muy jóvenes, pero sí que en ese sentido parece que puede venir buena camada.